¿Por qué pedir perdón? ¿Por qué pedir disculpas? Es tan, tan difícil. Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. Vamos a contar con la psicóloga clínica Marta Ortiz en Ciudad de México. Marta, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias por la invitación nuevamente. Y en Granollers, allá en Cataluña, cerca de Barcelona, está el psicólogo y escritor Javier Guise. Espero haber pronunciado bien el apellido. Si no me lo corrigan. Bastante bien. Bastante bien. ¿Y cómo sería perfecto? Guish. Guish. Exacto. Javier Guish. Javier Guish. Javier, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti. Gracias a ti, por supuesto. Marta, ¿por qué cuesta tanto pedir perdón? Yo estoy reflexionando sobre esta pregunta y como mi formación ha sido siempre desde la psicología con los niños, me parece que esto de que cuesta tanto trabajo es sin duda algo que tiene que ver con la formación de los niños, de nosotros adultos hacia ellos, cómo les podemos transmitir y enseñar como esta forma empática de entender el dolor del otro cuando ellos son los que causan por su conducta, omisión o acción, un daño. Entonces, yo empezaría por, porque a nosotros adultos nos cuesta tanto trabajo aprender a pedir perdón porque no nos enseñaron, porque no nos modelaron quizá. ¿Y qué opina de esto, Javier? Pues mira, opino que efectivamente desde la psicología conocemos muchos sesgos, lo llamamos sesgos cognitivos. Uno de esos sesgos que se estudió recientemente es un sesgo que nos dice que las personas tardan cierto tiempo en darse cuenta de que aquello que ha sucedido estaba más allá de sus intenciones. Dicho de otro modo, nuestra intención en apariencia no es causar dolor, daño, etcétera, etcétera, pero resulta que lo causamos. Entonces, cuando nos dicen, oye, me has dañado, me has molestado, esto no tenía que haber sucedido, hay como una primera respuesta, como decir, no, pero yo no quise eso. Entonces, de entrada no lo reconocemos, tardamos en reconocerlo. Luego viene la segunda parte que es, bien, pero ha sucedido, me sabe mal, lo siento, discúlpame. Pero entonces ya entramos en un aprendizaje, como decía muy bien mi compañera, que es ese aprendizaje que a veces no hemos recibido, lo suficiente. Y a veces nos cuesta, además, ese ponernos en el lugar del otro. Somos a veces demasiado reactivos. Entonces, primero nos defendemos a nosotros, luego reconocemos. Entonces, ese tiempo de primero me defiendo y luego reconozco, esa tardanza a veces puede ser toda una vida. Leo esta reflexión que me resulta interesante. Las disculpas, el hecho de pedirlas, no se enfrentan al hecho de que tenemos algo por lo que disculparnos. Hemos cometido algo malo, ¿no? Y esto desencadena un sentimiento de culpa. Y la culpa tiene un socio muy cercano, que es la vergüenza. ¿Esa ecuación funciona realmente así psicológicamente hablando, Marta? ¿Es culpa y vergüenza? A la hora de pedir disculpas. A ver, es complejo. Porque, aunque mis colegas dicen que la culpa estorba, que no vive en la sesión, yo afirmo que la culpa justo nos permite ir a la reparación. Si no asumimos que nosotros dañamos, sea emocionalmente, verbalmente, físicamente, a una persona o un objeto, entonces no vamos a tener la responsabilidad. Y responsabilidad viene justamente respuesta, viene de responsabilidad. Entonces, ¿cómo vamos con responsabilidad a responder al daño que causamos? La vergüenza, la verdad, me dejas pensando, ¿dónde queda acá? Mira, me haces pensar sobre la forma en la que algunas tribus en África manejan el tema de resolución de conflictos. Suponiendo que una persona cometió una transgresión, entonces, a esa persona se le convoca al centro de una reunión de las personas de la tribu o la aldea. Estos lo rodean y durante dos días se le dice a dicha persona las cosas buenas que ha hecho en su vida. La tribu cree que el ser humano es esencialmente bueno y viene al mundo con una, digamos, atracción hacia el amor, hacia la paz, hacia la felicidad. Entonces, que en el camino de la vida se cometen errores. Pero cuando una persona comete un acto, una transgresión, se percibe por la aldea como un grito de auxilio. Luego, entonces, las personas se reúnen alrededor, no para castigarle, sino para enderezarle y reconectarle con su verdadera naturaleza, con la esencia. Y recordarle cuál es la verdad de la cual se desconectó. Y tienen unos términos, saúabona dice, te respeto, te valoro, eres importante para mí. Y la otra persona contesta, en algo que no puedo pronunciar, por lo difícil, pero es, yo existo para ti. Shik, ka, bo, ba, algo así. Entonces, la justicia restaurativa, que yo me puse a leer anoche sobre esto, me parece que va en este sentido. No en causar o ir hacia la culpa y hacia la vergüenza, sino hacia la restauración del esencia y lo divino en cada uno. ¿No te parece lindo? Me parece hermosísimo lo que nos has contado, Marta. A ver, cuando Xavier hizo su intervención, hay un detalle en que no quise hacerte daño, no quise causarte mal, pero claro, te lo causé. Entonces, como yo no lo quise causar, me va a costar un poco reconocerlo. He leído que, por ejemplo, en el caso de una persona narcisista, que suele tener problemas de empatía con los demás, esto puede ser incluso más delicado. ¿Es realmente más delicado? ¿Un narcisista no pide perdón, Xavier? No, porque, por supuesto, en su omnipotencia se considera que él es bueno, es justo y sus intenciones son bondadosas y son, en fin. Y, por lo tanto, la imagen que tiene sobre sí mismo es una imagen tan elevada, tan grandilocuente, en la que no cabe, precisamente, una actitud del tipo del perdón, sino más bien los demás tienen que agradecerle, además, su atención y, en fin. Por lo tanto, efectivamente, una persona narcisista pierde esa capacidad de empatía, justamente lo que nos estaba contando la compañera, que qué hermoso había escuchado yo este cuento, no cuento, no, esta realidad, porque es una realidad que vive en ciertas culturas, y, efectivamente, es la desconexión, fíjate que lo que hablaba ella de la conexión de nuevo con lo que es propio, con la naturaleza propia, y, sobre todo, la conexión con el otro. En cambio, el narcisista hace todo lo contrario. Se desconecta absolutamente del otro simplemente para engrandecerse a sí mismo. Entonces, usa al otro. Y lo puedo usar en el sentido que le convenga, tanto para culpar como para hacerlo valer para sí mismo. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que aquí el tema de la culpa, el narcisista nunca va a reconocer la culpa, y si la siente en algún momento, que sería la vergüenza, que es hacerle sentir vulnerable, la vulnerabilidad de la vergüenza, entonces es incapaz de reconocerla. Y con tal de no reconocerla, lo que va a hacer es justamente lo contrario. Va a atacar al otro y lo va a intentar convencerlo de que nunca ha sido causa mía, sino que, en el fondo, la culpa siempre ha sido tuya. Dios, o sea que agrava el problema. Sí, sí, porque ese es su medio de manipulación. Es decir, el narcisista no puede tener humildad, no sabe lo que es la humildad, y para poder pedir perdón hay que ser humilde. Pregunto. Sí, porque el principio, al menos tal como yo lo he entendido, más allá de la filosofía, el sentido de Santa Teresa de Jesús, que es un sentido de la humildad como verdad. Entonces, la aceptación de la verdad es lo que el narcisista no hace, no puede. Solo entiende su verdad, solo entiende su manera de ver, sus intenciones, por lo tanto, no es acorde a verdad. Entonces, ahí viene la gran dificultad. Aceptar la verdad del hecho, y la verdad es que el otro se ha molestado, el otro se ha sentido injustamente tratado, etcétera. Entonces, ese reconocimiento de la verdad nos diría, efectivamente, uno de los caminos para el reconocimiento del otro es también el camino de la humildad. Pero la humildad como verdad, como reconocimiento de lo que es. Ya. Esto, y no por la cita religiosa, pero cuando Marta hablaba del propósito, me recordó los preceptos del catecismo, a la hora de confesarse, usted tiene que tener propósito de enmienda, ¿verdad? Y dolor de constricción. Eran, recuerdo, yo era muy niño, eran las cosas que uno tenía que aprender, que memorizar. Para pedir perdón, hay que estar consciente de estos elementos. Y lo pregunto, porque si le vinculamos la humildad necesaria, que no la tiene el narcisista, ¿cómo está funcionando mi autoestima? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me veo a mí mismo? Si me degrada o no me degrada pedir perdón. Marta, por favor. Me vuelvo a remitir a lo que yo conozco como más de fondo ante tu pregunta, y es, el niño no tiene conciencia de algo tan abstracto como lo que tú estás diciendo en cuanto a preceptos. ¿Qué es eso de propósito de enmienda? Lo puede repetir, ¿no? De memoria. Pero, ¿cómo lo hace suyo? Entonces, por ejemplo, yo soy ya Montessori, antes que psicóloga. Hay una belleza de dinámica que se lleva a cabo en un salón Montessori donde está trazado un círculo o un elipse rojo en el piso. Ese permanece ahí. Y cuando hay una transgresión o hubo un conflicto, se convoca a sentarse en el piso, en el círculo. Entonces, esto me liga con el ejemplo que yo les decía de las tribus africanas, porque la guía es solamente una facilitadora para colocar el tema. Y lo que ahí hace, igual que en el enfoque High School, es, aquí hay un carrito y hay un pleito de dos personas por este carrito. Entonces, tú estás muy enojado, tú estás muy triste, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, escuchar la emoción del niño es, ahorita que hablas de conciencia, empezar a entender desde su, ¿cómo se siente en el cuerpo la tristeza? Y ellos son súper claros en ello, ¿cómo nosotros adultos aprendemos a disfrazar? ¿Cómo se siente el enojo? Una vez que se da, escucha, entonces se propicia los elementos para poder ir hacia la solución. Pero, por ejemplo, los maestros y los papás tenemos una gran responsabilidad en ello. ¿Cómo trabajamos para acompañar a estos pequeños seres humanos y darles recursos para que se puedan autorregular? Y en vez de dañar, ¿no? A un otro que puedan hacer contacto con, en esa escucha de cómo se siente el otro cuando yo le quito su carrito. Entonces, el pedir una disculpa como lo obligan los papás que hasta los empujan de la cabeza, ve y pide perdón. Así es. Es absurdo porque el niño lo puede recitar pero no tiene la abstracción para entender. Y eso es lo que la más dice perdón porque le tiene miedo al papá o porque la maestra le va a castigar el recreo. Pero esa es la conciencia. Cuando yo estuve revisando a Frank, yo hice logoterapia en formación también hace muchos años y él habla de que perdonar es un acto voluntario. Es esencial esta actitud ante la ofensa, ante la injusticia, ante la violencia, ante la exclusión. Pero este perdón solo surge desde la más profunda humanidad. por ello es libre para elegir su respuesta y si su respuesta es perdonar entonces esa es su responsabilidad. Por ello, Marta, por lo que has comentado es que a muchos les molesta pedir perdón. ¿Verdad? Sí, 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 sí. El perdón lo pedían de niños obligados y luego de un coscorrón en la cabeza vaya y pida perdón. Pero no es sentido, pero no es sentido como decía Marta, ¿no? Sí. Aquí la importancia de la empatía. Esto me hace pensar en el famoso cuento de Borges que creo que es maravilloso para el tema del perdón que es cuando se encuentran en un desierto Caín y Abel y Caín observa la herida que tiene en la cabeza Abel, ¿no? Y le dice hermano, te pido perdón y el hermano le dice, Abel le dice a Caín, ¿sabes qué ocurre? Que ahora no sé quién mató a quién. Y entonces Caín dice, wow, hermano, ahora siento que me has perdonado porque has olvidado. Perdonar es olvidar. Entonces, ese cuento nos trae otra dimensión además de lo que estaba diciendo Marta que es un sentimiento que hay que reconocer en el otro y que hay que hacer lo propio, pero luego ¿qué hago con eso? También debo olvidar. Olvidar porque mucha gente dice, bueno, yo perdono pero no olvido. Ajá. Perdono pero no olvido. Me lo vuelvo a traer de vuelta para acá. Sí. No, no. Si perdona se acabó. Hemos terminado el proceso y es un proceso humano, es un proceso sentido, es un proceso de reconciliación que a veces que a veces se puede producir o no porque no siempre se produce la reconciliación pero al menos hay en la propia persona una actitud de perdón. para mí el perdón tiene mucho que ver con uno mismo más que no lo que yo le dé al otro. Recuerdo un político aquí, aquí en España que decía después de que le habían descubierto unas corrupciones que no eran verdad. Bueno, yo a ese político ya lo perdoné porque la iglesia, o sea, yo soy católico y debo perdonar. Pero fíjate, debo perdonar, es decir, lo que estamos diciendo ahora, es el cumplimiento de un deber pero no una aceptación de que quizás esa persona si no se perdona a sí misma, si no es perdonada por la vida, difícilmente va a ser un auténtico perdón. Lamentablemente el tiempo no perdona y se nos acabó. Y les quiero agradecer esta conversación tan grata, tan ilustrativa, tan didáctica. Marta Ortiz, psicóloga clínica en Ciudad de México, muchísimas gracias, Marta. Al contrario, gracias. Solamente decirte como la vez pasada, remitirse, por ejemplo, información como el círculo de la paz y yoga en las prisiones y los términos de justicia restaurativa para una transformación del conflicto, para no perdonar lo imperdonable con castigo, sino para poder ir a la esencia de lo que nos hace humanos. Muy bien. Y Javier Guish, espero que ahora sí lo haya dicho como es. Perfecto. Psicólogo y escritor allá en Cataluña, en Gran Oler, cerca de Barcelona. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti. Gracias Javier. Gracias a ti, Marta. Hasta luego. Muy bien. 10 y 24 minutos de la mañana. Una pequeña pausa. Al regreso, vamos a Bogotá para conversar con The Man of the Hour, Roberto Dennis.